¿Y qué pasa, fanboys de Sony Jorainers? Sopramando sándwichera PS4.5 sin potencia, perdedores. ¡Viva Phil Spencer! ¡Madre mía, amigos! ¡Madre mía, amigos! Antes de empezar con el vídeo, tengo que comentaros que ya está habilitada la acción para que os hagáis miembros del canal. Todos aquellos que quieran apoyar el canal y hacerse miembros del canal, tendrá ventajas exclusivas como que os saluda a finalizar los vídeos y otras clases de ventajas. En el último vídeo tenemos tres nuevos miembros del canal desde aquí. Muchísimas gracias de verdad de corazón a José Antonio Sánchez, que se ha hecho miembro nivel Xbox Team TT, a Ortega Cruz Isaias, que se ha hecho miembro nivel Xbox Team TT, y sobre todo a Daniel Caniguante, que se ha hecho miembro nivel Xbox Team TT Total. Desde aquí, muchísimas gracias de verdad de corazón a los tres nuevos miembros del canal por apoyar el canal. Ahora, hermanos de Xbox, antes de traeros la bombazo de noticia para todos nosotros, para todos los hermanos de Xbox, os voy a decir dos cosas muy importantes. Lo primero, que veo que hay muchos hermanos de Xbox que ven mis vídeos, pero que todavía no están suscritos al canal. Os animo a que lo hagáis, pero sobre todo, lo más importante, es que activéis la campanita con todas las notificaciones. Dicho esto, comenzamos, y atentos a la noticia, porque vuelven los nuevos títulos retrocompatibles a Xbox. Obviamente, a Xbox One y a Xbox Series, sí. Este programa de retrocompatibilidad se paró, ¿vale? Ya hará prácticamente un año, porque según palabras del bueno de Phil Anaconda Spencer, pues con la llegada de las nuevas consolas, ¿vale? Querían parar para centrarse en las nuevas videoconsolas y en las actualizaciones, ¿vale? Pero ahora ya, como ya han llegado tanto Xbox Series X como Xbox Series S al mercado, ya vuelve a iniciarse el programa de retrocompatibilidad y nuevos títulos van a llegar a nuestras videoconsolas, nuevos títulos retrocompatibles. Y es que la lista de títulos retrocompatibles, por ejemplo, en Xbox 360, es bastante amplia, pero realmente aún faltan joyas, ¿vale? De nuestra queridísima Xbox 360. E incluso también de la primera Xbox original, ya que de la Xbox original primera, tenemos menos títulos retrocompatibles que de Xbox 360, que es bien es cierto que tenemos muchos más, pero como digo, aún faltan verdaderas joyas para que lleguen al programa de retrocompatibles. Y una de ellas, ¿vale? O sea, quiero que en los comentarios me dejéis cuáles son los títulos retrocompatibles, ¿vale? Que a día de hoy no tenemos y que os gustaría ver tanto en One como en Xbox Series. El mío, sin ninguna duda, es Max Payne 3, un título de Rockstar, el cual, pues, me lo pasé pipa, o sea, para mí fue uno de los mejores títulos que jugué en Xbox 360 y me gustaría volverlo a jugar, ¿vale? Y mejorado, tanto en Xbox One como en Xbox Series, ¿vale? Luego también, pues, obviamente, también me gustaría que se ampliase los títulos retrocompatibles de la primera Xbox original. Y es que la lista, ¿vale? La lista de los títulos de la primera Xbox original es muy pequeña. Entonces, ahora os estaréis preguntando, ¿vale, TT Hater? ¿Cuándo va a ser la fecha indicada por parte de Xbox, la cual vuelve a iniciarse el programa de los nuevos títulos retrocompatibles? Pues bien, el mes elegido por parte de Microsoft para la llegada de nuevos títulos retrocompatibles es el mes de noviembre. Sí, el mes siguiente, ¿vale? Tendremos nuevos títulos retrocompatibles y la verdad es que es una muy buena noticia y algo que seguramente estábamos esperando muchísimos hermanos de Xbox porque, como os estoy comentando, aún quedan verdaderas joyas tanto en el catálogo de Xbox 360 y, sobre todo, también en la primera Xbox original, la cual queremos jugar y la cual queremos que sean retrocompatibles. Y, como os he comentado, uno que deseo con muchísimas ganas es el Max Payne 3. Pero luego hay títulos como, por ejemplo, Naves for Speed o otros títulos, los cuales aún no son retrocompatibles a día de hoy y me gustaría, pues, que Xbox los hiciera retrocompatibles para poderlos jugar tanto en Xbox One como en Xbox Series. Y, además, hay que tener en cuenta que gracias a la potencia que tenemos en las nuevas consolas, ¿vale? Pues los mejoran totalmente gratis, ¿vale? O sea, eso es una auténtica pasada. Reventad el botón de la y compartir el vídeo para que más hermanos de Xbox entren de esta noticia. Déjame en los comentarios ¿Qué juegos nuevos retrocompatibles os gustaría que llegaran? Suscríbete para mucho más y, sobre todo, activa la campanita con todas las notificaciones. Adiós. Gracias a todos los miembros del canal desde aquí. Muchísimas gracias. De verdad, de corazón. Empezamos por Alka V, F.F. Adiós. Adrián Trejo Maiko Da Silva Sebastián Jara Álvaro Tuvilleja Leonardo Barrabaja García 3, 4, 8, 5 Javier Morárez XX Franco XX Crack Jeremy 14 Barrabaja Oficial Eifenequin GD Sebastián Morárez Taichi Yagami Alberto Montero Siete Castro Ibarra Patricio Iñaki Karim López Díaz Luis Giovanni Montoya Alma Empena 666 Sebastián Núñez El Mat Cuatro Pacos C, B, D, J, D F, F, O, D, J, D Black Wolf Mau Jacker Barrabaja 09 Sebas Losal Doctor Primus Tefe Jesús Nava Ángel Cárdenas Manux Benja Gusti Duarte Don Gato González Doyev Sweeper Bechino YT Y unas letras chinas Brian Reyes Mol3 Barrabaja 08 Jorge Luis Cano José Corona Brian Alexander Luis Zotaigumeme Oscar Javier Aldair X02340X Axel Yusen Hand Animation 23 Emiliano Verdugo Alan Tastigarme Cos Código Geornal Giordano Alex Gallegos Alejandro Alvarado Afu Fue Price Josh Moffer Akanalogía Senpai Kamikoro Haas José Arán Castro Leo Roldán Dani Kinga Lian Sánchez Carlos Daniel Kevin Ape Eder Rager Chireri Chireri De La Sofás Mordo Osario Sial Dicen Prey Fernando Mostajo Adi Crack Juan J.C. Luis C. Rodríguez C. Robert Yepes Miguel Echenique Angelo Jason Víctor Israel López y Gabriel Escalante Giroápoles C. J. M. M. Dice P.